Esta muestra en Bruselas acoge la obra de más de 50 artistas sirios de distintas disciplinas. El proyecto, que se expone en la céntrica Galería Rabenstein de la capital belga, muestra el trabajo de músicos, pintores, cineastas, escritores o escultores. El espacio pretende contar tanto la situación que vive Siria en la actualidad como su pasado histórico, desde el talento de sus artistas. En la exposición se pueden ver muchas obras de arte representadas por distintas generaciones de artistas, pero también de distintos contextos sociales y religiosos. Son palabras de Alma Salem, organizadora del proyecto. Muchos de los artistas que exponen se encuentran viviendo en distintas partes del mundo, aunque algunos continúan viviendo en este país, inmerso en la guerra desde hace más de siete años. Salem reconoció la dificultad para elegir las obras debido a la diversidad de opiniones, aunque aseguró que la exposición en su conjunto manda un mensaje coherente sobre el arte y los valores sirios. La galería también acogerá distintos debates políticos y sociales sobre Siria y su cultura. La muestra estará abierta hasta el 27 de abril.